Ya es tiempo de Futuro Perfecto, con Silvia Fernández Barrio. Tuve que dejar de mirar atrás, tuve que cambiar muchas veces más. Futuro Perfecto. Una propuesta para conjugarlo juntos y de manera positiva. Futuro Perfecto, con Silvia Fernández Barrio. Acepto el destino y será lo que tenga que ser. Acepto el destino y vendrá en un rayo de luz, de tanta oscuridad. Vuelvo a los sueños sin dificultad, vuelvo a empezar si lo hice mal. En el futuro, será perfecto. Habré forjado así, la rueda del amor. Habré encontrado mi signo. Acepto el destino y será lo que tenga que ser. Acepto el destino y vendrá en un rayo de luz, de tanta oscuridad. Silvia Fernández Barrio está en Radio Conexión Abierta. Hola, muy buenos días. ¿Cómo les va? Yo siempre miro la luz roja en vez de mirarlos a ustedes que están ahí. Voy a mandar dos besos especiales. Uno a mi mamá, que espero que ya me esté escuchando. Y otro a Iñaki Urioste, que espero también que me esté escuchando, que siempre es un fiel seguidor nuestro. Yo voy a leerles, me voy a tomar el atrevimiento de leerles un editorial que salió, un artículo que salió en el Wall Street Journal, un muy prestigioso diario de los Estados Unidos, pero muy prestigioso, sobre Venezuela. Y lo que voy a hacer también es presentarles a la persona que está aquí delante mío, que es la contadora pública de Venezuela, Dayana Sarmiento, con 27 añitos. Nada más. Bueno, yo voy a leer este editorial. Te vamos a dedicar una canción. Y después vamos a charlar de esta Venezuela tan querida, me imagino, para ti. Y que tanto nos está doliendo a todos. Mucho más a ustedes. El título del artículo del Wall Street Journal es Venezuela está muriendo de hambre. Mientras lo leía, pensaba, uno antes imaginaba Biafra, Nigeria, lugares muy lejanos a nosotros como muertos de hambre. A lo mejor para ti que eres más jovencita, yo me acuerdo de esos, se acuerdan de esos vientres enormes que veíamos en las notas que veíamos de esos países hace muchos años atrás. Pero esto es lo que decía el Wall Street Journal, dice, el país que una vez fue el más rico de América Latina, ya no puede alimentar a su gente, afectada por la nacionalización de las granjas, así también como por los controles de precios y moneda. Venezuela ahora no puede crecer lo suficiente para alimentar a su propio pueblo en una economía afectada por la nacionalización de las granjas privadas y los controles de precios y la moneda. Venezuela tiene la inflación más alta del mundo estimada por el Fondo Monetario Internacional, escuchen bien, en un 720%, lo que hace casi imposible que las familias hagan sus cuentas. Desde 2013 la economía se redujo un 27% según el Banco de Inversión Local Torino Capital, las importaciones de alimento cayeron a un 70%. 3 de cada 4 venezolanos dijeron que habían perdido peso el año pasado un promedio de 8 kilos según una encuesta nacional de condiciones de vida, un estudio anual realizado por científicos sociales. El estudio más reciente realizado por Cáritas sobre 800 niños menores de 5 años en Yare, y otras 3 comunidades mostró que en febrero casi el 11% sufría de desnutrición aguda grave potencialmente fatal en comparación con el 8.7 de octubre. La desnutrición creciente del país se agrava por una interrupción de la atención de la salud, la propagación de enfermedades transmitidas por mosquitos y lo que la Federación Farmacéutica de Venezuela ha llamado una grave escasez de medicamentos. Y acá yo me sumo, ustedes saben perfectamente cómo trabajo yo en el área de psoriasis, cómo trabajamos varios, y el otro día recibimos un pedido de auxilio de nuestra amiga Luisa Herrera de Venezuela, porque no tenían medicamentos, porque no tenían medicamentos para la psoriasis, cuando no tienes medicamentos para la psoriasis, me imagino que como muchas otras enfermedades, por lo menos en la psoriasis hay lo que se llama rebote o rebrote, y es volver atrás en esta enfermedad, ¿no?, que se ve sobre todo en la piel. No es una enfermedad de la piel, pero se ve en la piel. Así que bueno, vamos a poner un poco de música, y después vamos a hablar con Dayana de esta realidad venezolana. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador, soy hermano de la espuma de las gasas de la rosa. Soy hermano de las rosas, soy hermano de la espuma de las gasas de las rosas, y del sol, y del sol. Me arrulló la viva Diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma, como el alma primorosa, del cristal, del cristal, amo, lloro, canto, sueño, con claveles de pasión, con claveles de pasión. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador, soy hermano de la espuma de las gasas de las rosas, y del sol. Me arrulló la viva Diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma, como el alma primorosa, del cristal, del cristal, amo, lloro, canto, sueño, con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias grines del pozo de mi amador, yo nací en esta ribera del Arauca vibrador, soy hermano de la espuma de las gasas de las rosas, y del sol. Estás escuchando Futuro Perfecto Bueno, estoy acá con Dayana, como les decía, Dayana Sarmiento, 27 años, contadora, Yo creo que casi todos sabemos, yo digo que no importa si son 35, ya 36, 37 muertos, están habiendo muertos casi todos los días, ¿no? Sí, es así. ¿Cuánto hace que te viniste, Dayana? Hace 8 meses estoy en Argentina. ¿Tu familia está allí? Toda mi familia está en Venezuela, sí. Yo entiendo tu decisión, porque tienes 27 años y dijiste, voy a ver qué hago. ¿Cómo fue esa decisión de irte? Bueno, evidentemente, muy difícil. Realmente en mis planes de vida nunca estuvo salir de Venezuela. Esa frase es sumamente importante. En mis planes nunca estuvo salirme de Venezuela. Bueno, evidentemente por todas las situaciones que el mundo está viendo, que ya el tema que comentabas de la inflación, de la escasez, de la seguridad, pues decides, bueno, nada, qué hacer con mi futuro y capaz en ese momento como de desesperación, de todo lo que está sucediendo, de todo lo que ves, dices, bueno, capaz mi futuro lo puedo construir en otro lugar. Y, no, decido venirme a Argentina. Tenía ya como revoloteando, pues, la idea de salir. Pero hasta que no tienes el pasaje en la mano, hasta que no estás en el aeropuerto, como que no te lo puedes creer todavía. Incluso aquí, no puedo creer que estoy aquí. Y han pasado 8 meses y hay días que estoy de vacaciones o realmente estoy aquí empezando nuevamente una billeta. y súper difícil, pues, además de dejar a mi familia lo conocido y de lanzarte como al abismo. Y, bueno, no sé qué va a suceder. Me puede ir muy bien o puede ser que no, capaz tarda un poco más de tiempo. Vos sabés que esto de irse a otro país, yo lo hice cuando tenía 22 años, pero no me fui huyendo de nada. Sí. O sea, me fui de viaje y me quedé. Que es bien diferente a la decisión de decir, me tengo que ir. Ahora, tú tienes 27 años, o sea que viviste la época de Chávez. Sí. ¿No? ¿Cómo era esa época y qué es lo que viste? ¿Fuiste chavista? No. ¿Nunca fuiste chavista? Además que tenía 9 años cuando Chávez entró. Claro, ok. Pero bueno, fuiste creciendo dentro de ese régimen, de ese gobierno, como más les guste llamarlo. Este, que yo creo que no era exactamente lo que estamos viendo ahora. Es decir, fue como que fue rotando a algo que en realidad a los que somos más viejos lo vimos venir. Claro, claro. Es que sin duda lo que está sucediendo ahorita en Venezuela no es algo que sucedió de la noche a la mañana. Exactamente. Sino que viene, además de que creo que era programado, de que fue algo no fue que salió mal, sino que eso era lo que se quería hacer, gobernar autoritariamente. Bueno, autoritariamente, además de valerse de la miseria, de la necesidad, fue algo que él pensó que se disfrazó tras un socialismo, tras igualdad para todos. Y poco a poco, pues, eso que dices fue rotando hasta llegar a lo que estamos ahora, en esta situación tan complicada que estaba pasando en Venezuela. ¿Qué es la Venezuela de hoy? ¿Por qué está tan...? Es decir, yo veo lo que pasa en la Argentina, recién venía escuchando Radio 10, hablaba una Patricia que no sé quién era, pero de una manera tan, tan, con tanto odio hacia este gobierno y por ahí ve gente de este gobierno hablando con tanto odio del gobierno anterior. Sí. Y, ¿qué pasa entre los venezolanos? ¿Cómo siguen apoyando a Maduro? Porque hoy no están pudiendo comer. ¿O hay alguien que pueda comer fácilmente en Venezuela? No, yo tampoco creo que yo no. Hay una élite que come. Sí, y es que además que hace unos 19 años existía la clase alta, la clase media y la clase baja. Ahora solo existe la clase baja. ¿Cómo clase media? Clase baja y clase alta. O sea, los que tienen dinero, pues, lo siguen teniendo y la clase media se fue a la clase baja. Yo aún no entiendo cómo existen personas que pueden apoyar este régimen y que están pasando necesidades y que aún continúan defendiendo un legado, como ellos lo llaman, de Chávez. ¿Cómo estudiaste allá? ¿Estudiaste? ¿Fuiste ahí a una universidad privada y a una pública? Sí, hay universidades privadas, hay universidades públicas. Yo estudié en una universidad privada, en la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, la pagué con esfuerzo. Mi padre me ayudó a pagar mi universidad. Además, trabajaba. Y, bueno, eso iba ayudando a poder estudiar. ¿Vos sabés que muchas veces nos pasa a los periodistas que, al no estar en el lugar, no es lo mismo? A lo mejor la información que podés recibir también depende de dónde venga, de dónde venga, de quién venga, vas a recibir. Claro. Si ves Telesur, ves una información. Si ves CNN, vas a recibir otra información. Después la metés todo en un frasco, la batís un poco y sacás tus propias traducciones, ¿no? Pero, bueno, teniendo un venezolano que vive ahí, etcétera, es diferente, ¿no? ¿Cómo es el día a día en Venezuela? Es decir, es tan tremendo como lo vemos desde aquí, es tan tremendo que no consigues la comida, que tienes que tener, ir al supermercado y depende de la finalización de tu cédula que tengas, puedes ir o no puedes ir. O sea, ¿cuán grave es la crisis? Más allá de cualquier pensamiento político que puedas tener. Claro. Además que cualquier pensamiento político que tengas, y cualquiera sea tu ideología, lo vives. Claro, por eso te digo. Por eso te digo. Es así. O sea, tenemos que hacer colas para poder obtener un artículo de primera necesidad. Es por el terminal de la cédula. Y en los últimos años se agudizó esta situación súper, súper grave. Además que tengan que ir abuelas a hacer una cola bajo el sol, además con el tema de la inseguridad. La gente casi que una lucha campal, una guerra por los artículos. Es bastante complicado. De hecho, por eso te decía que ahora somos los chinos del mundo. Ay, pobre, vos sabés que me hizo mucha gracia que me dijiste, somos los chinos del mundo, por el mundo está regado el venezolano. En donde menos te imagines, hay un venezolano. Sabés que hay una teoría ahora, ¿no? Que el mundo es de todos un poco. Que van a desaparecer las fronteras. Bueno. No está mal. No. Habrá que probar algún día a ver qué pasa, a ver si nos peleamos menos por ahí. Por ahí menos guerras si no hay frontera, ¿no? Dicen, sí, que hoy el mundo es del mundo entero. Y fíjate, en realidad te diría que la inmigración venezolana le está haciendo mucho más fácil a lo que hoy podés estar viendo como la inmigración de Medio Oriente, ¿no? Hacia Europa. Pero volvamos un poquito a esa Dayana que estaba en Venezuela. Sí. ¿Cuántos son en tu familia? Un montón. Un montón. Sí. ¿Qué está? ¿Cómo está? ¿Tu mamá, tu papá? Mi mamá, mi papá, mi hermano. Luego mis abuelos, mis tíos, mis primos. Está bien, pero tu familia es... Sí. La familia tipo, digamos, ¿no? Tu mamá, tu papá y... Mi hermano y yo. Tu hermano, ¿y tu hermano qué edad tiene? Mi hermano tiene 22 años. Estudia ingeniería civil en la UCB, en una universidad pública, una de las más reconocidas en Venezuela. Muy bien. Eso lo dijiste con orgullo. Sí, sí, claro que sí. Estoy muy orgullosa de él. No, pero era como que en la universidad también, o sea... Claro, claro. ¿Qué se puede rescatar hoy? ¿Qué se puede rescatar hoy en Venezuela? Yo creo que muchas cosas. De verdad que sí. Creo que ahorita, además, la tarea de todos los venezolanos que estamos fuera de nuestro país es demostrarle al mundo que, si bien es cierto que estamos pasando ahorita por situaciones muy difíciles, que también somos solidarios, porque aquí tengo muchos amigos y nos hemos solidarizado muchísimo, ayudado los unos a los otros, cada quien tiene una historia muy distinta, a pesar de que capaz hicimos las mismas cosas, todos tenemos una historia diferente. Eso, la solidaridad, que somos profesionales, que hay gente que cree en la construcción de un futuro con esfuerzo, con trabajo honesto, me parece que esa es la otra parte de la moneda que debemos mostrarle al mundo. Bueno, porque ahorita estamos como en el ojo del huracán, si se quiere, por cosas muy negativas. ¿Y sentís que el mundo está respondiendo como tendría que responder o está siendo lento? La verdad, desde mi perspectiva, que está siendo lento, porque es que, además, me parece que ya ha pasado mucho tiempo y la situación no es que se agrava cada mes o se agrava cada año, sino que se agrava cada día, cada hora. Prácticamente estás haciendo la cola y ya los precios de los productos están aumentando. Y el tema de la seguridad. Volviste, lo hiciste todo el tiempo, el tema de la seguridad y ahora vamos a entrar en eso. El tema de la seguridad, ¿a qué te referís exactamente? Al tema de la seguridad, de tu seguridad, de la seguridad de tu vida y de tu familia, ¿a que puede venir un delincuente y robarte o porque hay parapoliciales? Hay parapoliciales también, sí. Bueno, no viví ahorita lo que está sucediendo ahorita con todas estas protestas. Con los colectivos. Con los colectivos. Pasó hace algunos años. En lo que me refiero más es al tema de la seguridad personal, ¿sí? Pero bien, es cierto que existen militares que ahorita están arremetiendo fuertemente contra las protestas de los opositores en Venezuela. De hecho, ayer o antes de ayer, hubo una persona que con su camioneta arrolló a una chica que estaba protestando. Creo que fue una de las imágenes, esa imagen ha dado la vuelta al mundo. Sí, y no hay garantía de nada. No hay garantías. Sí, entonces disparan, tienen casi que un permiso para matar y no... O sea, no hay justicia. No hay justicia. No hay justicia. Eso es gravísimo. Gravísimo. Vamos a poner un poquito de música y me voy a meter, a ver, ¿quién es el señor del pajarito? A ver, ¿quién es el señor del pajarito o el señor Maduro? Vamos a hablar con Dayana de Maduro. Silvia Fernández Barrio está en Radio Conexión Abierta. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel, y el cuatro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar, y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpial, soy como el viento en la miez. Siento el Caribe como a una mujer, soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán, y el andar de cuna estela, del rumor del llano. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y espuela, con la piel tostada, como una flor de Venezuela. Con tu paisaje y mis sueños me iré, por esos mundos de Dios. Y tus recuerdos al atardecer, me harán más corto el camino. Entre tus playas quedó mi niñez, tendida al viento y al sol. Y esa nostalgia que subió a mi voz, sin querer se hizo canción. De los montes quiero la inmensidad, y del río la acuarela. Y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Y si un día tengo que naufragar, y el tifón rompe mis velas, enterrada en mi cuerpo cerca del mar. Y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Futuro perfecto. Seguimos conversando con Dayana Sarmiento, de 27 años, venezolana, ella de Caracas. Sí, de Caracas. Muy bien. Contadora, pública, que está trabajando en Argentina ya hace ocho meses. Sí. ¿Cómo fue la decisión de, a ver, se juntaron la familia, le dijiste? No, realmente yo me vine para acá con una amiga y su esposo, que habíamos ya conversado del tema de venirnos, pero estaba en conversación solamente. Cuando ya tuve el pasaje en la mano fue que, súper difícil además la decisión de decírselo a tu familia. Ah, ¿no le dijiste nada? No, hasta que no tuve el pasaje. ¡Guau! Que ya era como una decisión sin retorno, además que para mí era muy complicado decirle, somos súper unidos, gracias a Dios, y pues decirle, bueno, me voy, para mí era... No lo habían hablado, no lo habían dicho, no se tocaba el tema. No, no. Tu padre nos decía, chicos, pueden hacer su... Yo me acuerdo cuando fue la crisis del 2001 acá, le dije a mi hijo, ¿querés irte a estudiar afuera? O sea, andá, andá, creo que Argentina está pasando un momento tan terrible que a lo mejor podés hacer... Yo se lo planteé y cuando yo me fui, afuera también mi padre me dijo, si te querés quedar, quédate. Sí. Y yo siempre digo que fue la prueba de amor más gigantesca que me pudo haber dado, ¿no? Porque era como la luz de sus ojos, pero... Así que no... Hasta que no tuve el pasaje no les dije. Primero le dije a mi papá y a mi mamá, a mi hermano, mi mamá me dijo, bueno, yo sé que si tú ya estás ahí es porque ya tú lo pensaste muy bien y ya tú evaluaste todo. Mi mamá sí estuvo un poco más, pero es por eso, ¿sabes? Sí. Se te va tu hija a... Sí. No sabes cuánto tiempo vas a estar sin verla. Gracias a Dios y a la tecnología... ¿Tenías el pasaje de vuelta en ese pasaje? Sí. Ah, ese... Tenías, no, es que para salir... Ah, claro. Y para acá, en la inmigración, pues tienes que tener... Claro, tienes que tener pasaje de vuelta. Pero, bueno, la idea no era volver o por lo menos no pronto. No, por lo menos no hasta que las situaciones que, bueno, que me hicieron tomar la decisión de salir de mi país... ¿Por qué viniste a Argentina? Porque Panamá, por ejemplo, sé que tiene más de un millón de venezolanos ahí, sé que mucha gente pasa en la frontera con Colombia, este... ¿Dónde están hoy los venezolanos? ¿Por qué elegiste Argentina? Ok. Siempre quise conocer a Argentina en otra situación, venir de turista y conocer. Me llamó mucho la atención. Además de cuando estuvimos evaluando todo el tema de inmigración, bueno, era el... Que es un país que me permita estar de manera legal, que no sea tan complicado y horroroso el trámite. Amigable. Exactamente. Y pues Argentina fue el elegido. Por eso, por eso. Además que me llamó la atención. Muy bien, entonces llegás acá, ¿no? Y... ¿Y qué hizo Dayana cuando llego acá? Bueno, comenzar a tramitar, eh... Empezaste enseguida a tramitar. Enseguida, de hecho, yo traje la cita ya desde Venezuela, ya a la semana tenía la cita para ir a migraciones y eso fue lo primero, porque además que para mí era importante en el trabajo que consiguiera estar legal. De forma legal, lógico. De forma legal, que no sentí que me he perseguido ni nada por el estilo, sino si voy a salir de una situación, bueno, quiero estar tranquila, quiero que todo, y además que todo sea bien llevado. ¿Cómo te tratan cuando llegas, cuando llega un inmigrante a inmigraciones? Muy bien. Muy bien. La verdad, sí, no he tenido ninguna... Entonces es que nosotros siempre decimos que Argentina es un país que siempre ha tenido los brazos abiertos, pero que los otros países no son tan abiertos como es la Argentina, ¿no? De hecho, decimos, acá hay muchísima gente en nuestros países limítrofes, sobre todo paraguayos y bolivianos que vienen aquí permanentemente, hay una enorme comunidad paraguaya y hay de todos los países en realidad, bueno, por ni hablar de los... ¿Brasileros, colombianos? Sí, pero sobre... No, pero te hablo ya de los que fueron mis abuelos, de los españoles, de los italianos, ¿no? Que esas fueron las primeras inmigraciones. Y siempre decimos que no es tan fácil ir para allá, o sea, ir y tratar de ser un ciudadano en Paraguay, o en Bolivia, o en Chile, o en Uruguay, o en Brasil, o donde fuera. Argentina es como mucho más abierto en eso, o sea, en ese sentido entiendo tu elección, ¿no? Así que, Dayana, llega Argentina, te pones a hacer tus papeles. Sí. Y me... ¿Habías mandado currículum? ¿Estabas mirando? No, después que llegué acá fue que comencé a buscar trabajo por internet, por todas las... y, bueno, puerta a puerta como entregando mi currículum y bueno, hasta que por fin dije... ¿Y estás trabajando ahora en un restaurante? Sí, en un restaurante. ¿Estás en lo que es lo tuyo o estás como en la parte de contaduría o en la parte de la caja? Estoy en la parte de la caja, es un poco administrativo, aprendiendo también de cómo se manejan acá las cosas, de... ¿Qué vas a hacer con tu carrera? Bueno, no sé. ¿Quiénes tenés que decir? Claro, porque... No, porque si querés trabajar acá como contadora, podés dar las equivalencias, ¿no? Sí, sí. ¿Eso lo estuviste averiguando? Estuve averiguando, estuve averiguando cómo matricularme, pero tengo que tener dos años en Argentina para poder hacerlo. Ah, ok. Entonces, bueno, estoy esperando. Además que con la práctica creo que puedo empaparme de algunas cosas. Por supuesto, por supuesto. Luego después ya como la parte más formal. Sí, 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 sí. La firma, como dicen los contadores. Exactamente. Los arquitectos, los ingenieros. Vamos a decir, dijimos que íbamos a hablar del señor del pajarito de Maduro. Mejor cambiamos el tema. Mejor cambiamos el tema. ¿Cómo ve a una chica de 27 años a Maduro? ¿Cuánto hace ya que se murió Chávez? ¿Tres años? No sé. ¿Por ahí? Tres, cuatro. Tres, cuatro. Sí. Y de pronto, ¿cómo veía un estudiante a este señor que ahora es el presidente? Lamentablemente, pero muchos. Me parece, o sea, me da pena a veces que se supone que un presidente representa un país. No me siento representada por él. Además que en Venezuela hay mucha gente capaz que pudiera dejar el nombre de nosotros bien en alto. Y que esté él allí, además, con muchos disparates, muchas locuras. Y siguiendo ese legado de políticas erradas que nos han llevado a lo que estamos hoy. Las políticas cerradas en Venezuela vienen desde antes de Chávez también, ¿eh? Claro, pero es verdad que no viví esa situación, pero mis abuelos y mis padres. Yo estaba pequeña y íbamos al mercado normal y podías elegir lo que quisieras y, o sea, nada. Pero ahorita hemos caído como en un hueco que dices, no, ya hasta aquí no podemos estar peor. Y la vida como que nos demuestra que sí, que sí podemos. ¿Qué pasa en el interior de Venezuela? ¿Es como, es tan convulsionada como Caracas o la cosa, por lo general, que en el interior las cosas llegan un poco más tamizadas? No, en el interior es peor que en Caracas, porque se supone que es la capital, que hay un poco más de acceso a las cosas y en el interior es más complicado. ¿Qué pasa con la salud? Si necesitan medicamentos. Eso es lo mismo que con el tema de los alimentos. O sea, tienes que caminar o irte por todas las farmacias a ver si lo consigues. Además que con el tema del control cambiario hicieron un desastre con, además, una distorsión terrible en cuanto a lo que es el costo de los medicamentos. Y, bueno, evidentemente los laboratorios, pues sí, todo lo ha importado. Se han ido de muchos, sí. Muchos se han ido. Y por eso la escasez de medicamentos y la salud en los hospitales, hay escasez de todo, de las necesidades básicas. O sea, salud y alimentación. Dayana, ¿y estás en contacto con tus compañeros, con tus amigos de allá? Siempre, siempre. Gracias a la tecnología. ¿Y ellos qué dicen? ¿Qué te dicen? Qué bueno que te fuiste. ¿Les gustaría irse a ellos también? Hay algunos que sí y otros que no, que están ahí pie de guerreros. Es que es una decisión muy personal. Muy bien. Y además que yo he pensado que la inmigración no es para todo. No. De hecho, en algún momento pensé, no, esto no es para mí porque me siento lejos, me hace falta mi familia, me hace falta además lo conocido. Te pusiste el mote de inmigrante, te pusiste como el sombrero, ¿viste? Que dicen que te ponen sombrero, que te quedas el sombrero. Yo me lo quería quitar en algún momento, pero bueno, nada, dije nada. Esta decisión yo la pensé, la tomé y vamos a agarrearla. Pero sí, sí, hay muchos amigos que están en Venezuela con los que estoy en contacto y que me preguntan además cómo hago. La decisión es primero muy personal y además que lo que yo te pueda contar es mi historia, es lo que me pasó a mí. Por supuesto. Y es muy diferente la de todos. ¿Tus amigos van a las protestas? Sí. Y de hecho mi hermano ha ido y, no, por favor. ¿Que te da miedo? Claro, me da miedo. Por ese tema de primero la impunidad, que aunque haya justicia no te devuelve al ser querido. No. Ahí han muerto muchos jóvenes. De hecho murió un músico que le hicieron un homenaje muy hermoso, pero igual no dejas de... O sea, esa madre no le va a regresar a nadie. No, fíjate que yo los miraba, ¿no? Y decía, porque realmente los ves que se están jugando la vida. En las protestas están jugándose la vida. Y yo digo, hay que estar muy cansado. Hay que tener muchas ganas de luchar para estar jugándose la vida de esa manera. Y me da la sensación de que el mundo está siendo muy lento. Muy lento. Con este tema de la no injerencia en los problemas internos de los países, creo que se están equivocando mucho. Y me da la sensación como que las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos y esos grandes elefantes blancos que tenemos teóricamente para cuidar al mundo, no están a la altura de las circunstancias. Probablemente ni las organizaciones de derechos humanos están teniendo toda la fuerza que debiera tener. El otro día Amnistía Internacional dijo algo, pero en general son posiciones bastante tibias. Bastante tibias. Para lo que está pasando, sí. ¿Y qué pensás que va a pasar? ¿Qué va a pasar contigo en Argentina? Acá podés hablar de lo que quieras, no te preocupes. No te hagas ningún problema. Podés decir lo que pienses. ¿Cómo ves este país querido y tan problematizado? Nosotros también, pero que ni se acerca al tema de lo que viene. No, me dicen eso, que no, nosotros también tenemos problemas. Para nosotros esto es un paraíso, por lo que estamos viviendo. No lo sé, creo que todo esto, como te decía antes, que primero nunca estuve, me voy. Nunca lo dije hasta que todo esto comenzó a suceder. No sé, la vida es muy incierta. No sé qué puede pasar. Capaz me quedo aquí muchísimo tiempo. Estás pudiendo vivir bien. Sí. Estás tranquila. Tenés tu casa, tenés tu trabajo, tenés tus amigos. No tenés, podés sostenerte con lo que ganás. Sí. Está muy bien. Entonces eso, claro, te da una tranquilidad increíble. Obvio. Entonces, por los momentos Argentina es mi lugar. Quisiera volver a Venezuela. Quisiera que, no sé, un manto mágico borrara todo esto que estamos pasando. Y porque, bueno, quisiera estar con mi familia. Además, el frío aquí me mata. Me encanta menos decir que te mata la inflación, las protestas en las calles. No, el frío me mata. La lluvia me mata. Está lloviendo demasiado acá, no llovía tanto. Sí, vengo de un clima muy tropical, muy playa, muy acostumbrarme que creo que es lo que más me ha costado. Y ya te metiste al mar acá porque es frío. Nada que ver con el pacífico que es mil veces más frío. Pero acá tenemos el agua fría, sobre todo en enero. En enero es más fría que en febrero. Así que, esta Dayana que va, ¿qué haces? ¿Cómo estudia? ¿Te levantás a la mañana? Sí, bueno. ¿Temprano vas a un gimnasio? ¿Cafecito? ¿Vivís sola? ¿Compartís? Sí, comparto con un amigo. Un apartamento. Bueno, un cafecito para comenzar bien la mañana. Un baño. Bien. Y bueno, no, a salir a trabajar, a caminar si el día está lindo. Vivo en Porra Coleta. Sí. Hay muchas áreas verdes, me gusta. Sí. Salir a caminar. No, ejercicios no, gimnasio no. Ah, bueno, es que salir a caminar es como... Ese no es mi estilo. Como un gimnasio, ¿no? Sí. Y, ¿tu compañero es venezolano o es argentino? Sí, no, es venezolano. Ok, ¿es compañero con derecho a roce o...? No. Es amigo nada más. Es amigo de verdad. Se ríen desde el contra. Pero está muy bien. Yo cuando vivía afuera también compartía. Sí. Pero no se destilaba mucho compartir con un amigo en aquella época. Igual venían amigos de Argentina y se quedaban en el casa. Ah, buenísimo. Bueno, pero es que ahorita en esta situación muchos venezolanos comparten porque es la manera de poder, de que te alcance para tener el departamento para el mercado, para los gastos. ¿Y cómo nos ves a los argentinos? ¿Cómo somos nosotros? Hay de todo, como en todo. Hay gente muy buena onda y me he topado con dos, por ejemplo, que no. Ah, sí. No, pues, pero la mayoría de los argentinos, de verdad que me han tratado súper bien. Y los de no buena onda, que tipo, que por qué estabas vos acá, por qué era venezolano. ¿En serio? Ay, Dios, que perdón. Pido perdón públicamente por esos dos argentinos con lo que te pensaste. Pero bueno, son casos muy aislados y la verdad que la mayoría me ha tratado muy bien y me he sentido muy bien. Converso, soy muy conversadora, entonces, pues, nada. De verdad que me siento a gusto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho, de verdad, que te estés sintiendo bien. Vamos a poner otra musiquita y así vamos ya redondeando nuestra despedida. Buenísimo. Futuro Perfecto Pajarillo Verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo Verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo Verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo Verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, 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 si una sola vida tengo. Pajarillo Verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo Verde, ¿cómo no voy a llorar? 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 Pajarillo Verde, ¿cómo no voy esté diferente. Esperemos que sí, y eso, pues, la oración ahorita, no era mucho de la oración, pero ahorita me parece que es el camino de los que capaz no estamos luchando en eso que estábamos hablando antes. Sí, pero se van sembrando semillas, se va hablando, se va diciendo, se va creando conciencia. Así que gracias y bienvenida a la Argentina. Muchísimas gracias. Espero que tengas una linda vida aquí, mientras decidas estar aquí. Ya volvemos con psoriasis. Soy Silvia Fernández Barrio. ¿Sabías que en la Argentina somos más de 800.000 personas con psoriasis? ¿Sabías que nuestra piel cambia cada tres días, mientras que la de los demás lo hace cada 28? Nuestras lesiones no son contagiosas, pero por su aspecto pueden causar exclusión, estigma, hasta bullying. Si no tenés psoriasis, por favor, no discrimines. Y si tenés psoriasis, podés tratarte. Llámanos. No estás solo. En Aepso todos somos como vos. Las personas con psoriasis necesitamos accesos, no barreras. Comunicate con Aepso. www.aepso.org O al 0800-222-23776 O por mail al 0800-222-2377 Buen día, Silvia. ¿Cómo estás, Valeria? Muy bien. Gracias. Muchas gracias a vos, realmente. Valeria Partamián es médica egresada de la Universidad Favaloro. Hizo la especialidad en dermatología en la UBA y es médica de planta del hospital Por Más Salud, doctor César Milstein. Nunca entendí por qué le pusieron el pedazo de Por Más Salud, porque en general uno pone los nombres de los próceres, en este caso, digamos, de la medicina, y además es coordinadora del centro de psoriasis. Así es. ¿Del César Milstein? Eso mismo, del hospital, del César Milstein, donde el hospital francés. Exacto, yo quería explicarle, porque por ahí la gente todavía no sabe que se llama César Milstein, que es lo que era el hospital francés y que ahora depende de PAMI completamente, ¿no? Eso mismo, la atención es exclusiva para PAMI y bueno, trabajamos con pacientes de la tercera edad justamente y ya desde el mes de agosto, junto al doctor Maximiliano Fenunchi, reumatólogo del hospital también, armamos este grupo de trabajo que es el centro de psoriasis. Qué bueno, qué bueno que lo hayan hecho, Valeria. La verdad, vamos a hablar un poquito de, bueno, te voy a poner, después te voy a hablar de PAMI. Vamos a empezar por la más fácil. Porque viste que es como que está ahí en las últimas noticias el PAMI, ¿no? Pero vamos a hablar porque vemos, nosotros por lo menos en Aepso vemos muchas psoriasis en personas grandes, ya en adultos mayores, ¿no? Y hay una de las psoriasis, es como, ¿cómo se llama la segunda? Hay una de las psoriasis que aparece cuando uno es muy joven y hay otra que aparece ya a partir de los 40, 50 años, ¿no es cierto? Es cierto, igualmente la secuencia, o sea, la psoriasis más frecuente que llamamos psoriasis vulgar, la conocida psoriasis en placas, es esa misma la que se ve más en los pacientes de la tercera edad también. Exacto. Y justamente a las personas que ya vienen con muchos años de estar atravesando esta enfermedad, ya vienen con un compromiso particular también. Pacientes que tienen 20, 30 años de historia de esta enfermedad, entonces no llegan a nosotros, ya contándonos toda su situación. Perdóname un segundo, Valeria, ¿estás en algún lugar con mala, necesito que te vayas a un lugar que tenga un poquito, porque se entrecorta tu voz. ¿Estás adentro del hospital? Ahora Silvia me escucha mejor. Ahora te escucho perfecta. Perfecto. Ahora sí. Ah, gracias. Bueno, vamos a volver, porque se entrecortaba todo. Vamos a hablar de las personas que tienen psoriasis, personas de la tercera edad, de la tercera edad o adultos mayores, como se dicen ahora, ¿no es cierto? Eso mismo. En la cual yo estoy incluida. Según la OMS ya considera a las personas de edad avanzada aquellas mayores de 60 años de edad. Claro, exacto. Así que bueno, ese es el grupo de pacientes que nosotros atendemos en el hospital Milstein, que ya siguen con una historia de enfermedades psoriasis, generalmente de 20 o 30 años, desde que apareció la enfermedad. Y muchas veces maltratados, mal llevados. O sea, es que ahí me estás contestando lo que era mi próxima pregunta, ¿no? Estaban bien diagnosticados, pero estaban maltratados, ¿no es cierto? O subtratados, digamos. Subtratados, gente muy desesperanzada, creyendo que ya no existe o no hay tratamiento que, digamos, pueda controlar su enfermedad. Entonces, bueno, explicarle un poco a todos estos pacientes que la enfermedad hoy sí se puede controlar, que se pueden controlar los brotes, que existen opciones terapéuticas para ellos, que nunca es tarde para empezar un tratamiento, ¿no es cierto? Por más que tengas 75, 80 años de edad, la calidad de vida que les podemos ofrecer es mucho mejor de la que ellos conocen ahora. Valeria, cuando vos vas a elegir el tratamiento, ¿no? Para esta gente que obviamente ya no es el mismo organismo que cuando uno tiene 18, 20, 30 o 40 años, que a lo mejor tenés ya hipertensión, o tenés diabetes, o tenés colesterol alto, lípidos altos, ¿cómo es la elección de los tratamientos? O sea, ¿podés dar todos los tratamientos que existen en las guías? ¿O tenés que tener mucho cuidado? Primero se hace la evaluación justamente del paciente, la clínica, son pacientes que ya vienen con muchos antecedentes personales, como diabetes, presión, vienen con un listado de medicamentos que te lo muestran y vos decís, la escucha, ¿qué cantidad de medicamentos toma esta persona? Y yo ahora le tengo que agregar uno más, ¿cómo hago, cómo le explico? Entonces, bueno, luego de la evaluación clínica y de los laboratorios de sangre, análisis de radiografías, todo lo que le solicitamos, ahí podemos seleccionar dentro de la gran amplia cantidad de opciones terapéuticas que tenemos, el medicamento, el mejor para él. Muchas veces, si nos sucede que hay medicamentos que no se los podemos indicar porque ya vienen justamente con algunas alteraciones del hígado o, bueno, algún otro órgano que nos contraindica darle tal o cual medicación, pero siempre encontramos una opción válida para ese paciente. Estoy pensando en esos pacientes, ¿no? Que de pronto dicen, bueno, me voy a ocupar de mi psoriasis. ¿Entienden que ahora es completamente diferente a cuando comenzaron a tratarse? ¿Y entienden ahora? ¿Y cómo se sienten cuando después ven que sí mejoran? Primero sorpresa, sorpresa, primero de encontrar un grupo de médicos que trabajen en esta enfermedad, que gracias a Dios cada día somos más. Sí, exacto, gracias a Dios. Gracias a los humanos, en realidad. Y gracias en parte a vos también, Silvia y a Epsom, que nos ayudan muchísimo. Bueno, primero es sentir que hay posibilidades. Explicarles primero de qué se trata la enfermedad, porque llegan muchas veces a esta edad sin conocer su enfermedad realmente. Y ahí comentarles todos estos medicamentos nuevos que han aparecido en los últimos años que realmente desconocen. Así que... Y encontrás, a ver, te voy a preguntar un poquito sobre las comorbilidades que encontrás a esta edad. De pronto, síndrome metabólico. Encontrás a raíz de la psoriasis o por otras razones, diabetes tipo 2. La encontrás como comorbilidad de la psoriasis. ¿Qué comorbilidades encontrás? Sí, de hecho la comorbilidad más frecuente es la diabetes. Exacto. Lo que más vemos en la diabetes, pacientes hipertensos y lógicamente la obesidad, que es una epidemia en este país, y explicarle al paciente. Y por otro lado, el tema de los abusos, como el tabaquismo, el alcoholismo, son pacientes que al llegar a esta edad con esta enfermedad sin tratamiento, también tienen adicciones que tratarse. Así que, bueno, es mucho de conversar con el paciente, mucho de explicarle, mucho de que depositen su confianza en nosotros, que hagan los controles, que no nos dejen de ver. ¿Cómo se comportan? ¿Cómo se comportan como pacientes? Y la gente es muy cariñosa, la gente de la tercera edad en general es muy cariñosa, hasta que, o sea, primero llegan con esa desconfianza, y luego una vez que nos van conociendo ya se genera un vínculo que realmente cumplen, cumplen porque ven que los resultados son favorables, que les va bien, como te decía antes, que los brotes ya empiezan a desaparecer, que su calidad de vida mejora, que pueden ponerse la remera, que antes no lo podían hacer, pueden ponerse ropa oscura, que antes tampoco lo podían hacer. Así que empiezan a confiar en el médico y se genera ese vínculo tan lindo y tan valioso porque, bueno, en mi caso que tengo 36 años, muchas veces me ven como una hija. Claro. Así que es un vínculo muy lindo. Ya tengo que estar terminando, pero ¿encontrás mucha artritis no tratada? Sí, eso se ve mucho y por eso que trabajo con el reumatólogo, el doctor Fenucci, y atendemos al paciente los dos juntos, o sea, estamos en un consultorio que trabajamos juntos, el paciente ingresa y ya la evaluación es en conjunto. Y la artritis se ve y ya está, como te digo, en una frecuencia aumentada porque han pasado muchísimos años de su enfermedad. Bueno, te voy a pedir, por favor, que el próximo miércoles lo hagamos al doctor Fenucci. Ah, sí, cómo no. Así seguimos conversando con él y hacemos todo al equipo. Claro que sí, claro que sí, Silvia, te agradezco y bueno, y felicitarte por tu compromiso y dedicación con todos los pacientes con psoriasis. No, gracias, gracias a ustedes también, Valeria. Hacemos con todos los médicos un buen equipo para ayudar a la gente y está bueno eso. Te mando un cariño muy grande, ¿eh? Muchas gracias. Y acordate de decirle al doctor Fenucci que el miércoles que viene es de él. Encantadísimo, encantadísimo. Y esperamos a todos los pacientes de PAMI en el hospital Milstein para recibirlos y darles la mejor atención. Absolutamente, muchas gracias. Saludos. Un abrazo. Bueno, señores, y con la palabra de la doctora Valeria Partamián del hospital César Mista y que es el ex hospital francés y que ahora atiende en PAMI, así que estamos realmente ahí bien cuidados las personas con psoriasis y artritis psoriasica. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Buenas noches. Tuve que dejar de mirar atrás Tuve que cambiar muchas veces más Futuro Auspicio este programa Cada fin de semana llega a acercarte a una ciudad distinta de la provincia con espectáculos y actividades gratis y para toda la familia. Conoce más en gba.gov.ar barra acercarte Acercarte Más cultura cerca tuyo Buenos Aires Provincia Entre todos, Podemos Más La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos Por eso Telefónica Acompañe